...cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviente y guardio. Como una escuela de todas las cosas, yo no me lo pague ese mentirio. Guarito, qué primero, eh, qué bien. ¡Gerardo! ¿Qué tal, Gerardo? ¿Bien? Siempre soy el primero. Bien. ¿Qué me dice de este ornito, eh? ¿Qué quiere que le diga? El flor de horno, eh. ¿Quiere que le toste algo? ¿Le tostó? ¿Le toste? ¿Le toste o cualquier cosa? Ya sé, si yo lo tengo en casa, es el horno de grill y horno estilo. Estilo, si quiere que le haga alguna parrillada, le prepara el horno. No, ahora no voy a comer una parrillada, sirve hasta para parrillada. Con tomatito arriba, le hago unas papas fritas, todo. Se sale de rechupete, sabe. Bueno, ya lo sé, le digo que lo tengo en casa. Sí, y sin humo y sin olor, eh. Y sin humo y sin olor, me voy a tomar un juguito. Ah, le preparé de naranja, eh. Sin comentario, eh. Sin comentario. Le sacan la cáscara, la semilla, todo, le produce todo eso, ¿no? Y después lo... Conozco el proceso industrial. Lo importante, además, lo rico que es, me encanta. Ah, ¿lo conoces? Entonces, ¿para qué se lo digo? ¿Y para qué se lo digo? No traje, no traje recibo. No traje recibo. Pero ya le dije, tengo el grill y horno estilo en casa, que en casa tengo jugos y comentarios que rinde siete veces el contenido del envase. Ya te dije todo y que me encanta. Ahora, listo, ya acabó. Muy bien, muy bien. Ya acabo. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué haces acá, mi amor? Nada, estaba esperando el piojito. ¿Dónde está, no? ¿El piojito? Ah, ¿guido? Sí, guido, guido. Sí. No, pero debe estar por llegar. Ah, bueno. ¿Te quedás charlando conmigo un ratito? Bueno, dale. ¿Te subís acá? Sí, hablamos cara a cara. ¿Sabés por qué vine? Espera, ¿por qué? Porque mi mamá está acá al lado buscando unos vestiditos míos que yo me olvidé o... Pero, ¿cuándo hace que terminaste la función? Recién, recién lo terminé y me vine para acá. ¿Tenía que buscar algo en el canal? Claro, claro. ¿Querés tomar? ¿Todavía no lo tomé. ¿Querés un juguito de cinco mentales? Bueno, gracias. ¿Me da otro vaso preso? ¿Cómo no? ¿Qué me contás? Estrella del... Ahora sos de la estrella de la televisión y del teatro también, ¿eh? Sí. Bueno, ya tenés experiencia porque el año pasado ya estuviste. Sí, sí. Y ahora empiezan las vacaciones dos veces por semana. Dos veces por día, ¿no? ¿No? ¿Dos funciones? Sí, sí, sí. Dos funciones, unas a las tres y otras a las cinco y media. Todos los días en el Gran Rex. Ah, en el Gran Rex. Sí, eso no me acordaba que era el Gran Rex. Está bien. Y oye, ¿pensás seguir siendo actriz toda la vida? Sí, me gusta, me gusta mucho. ¿Sabes que vas a tener los ojos más lindos de la televisión argentina? Gracias. No, en serio. ¿Y qué te gusta más de todo esto? ¿Actuar, cantar o bailar? Las tres cosas. Una actriz completa, como tiene que ser. Tomá, tomá tranquila tu pie. Si le temblan sentido. Si le temblan sentido. Sí, si le temblan. Sol, hacete la entrega. Y no le vayas a dar un pie, nada. ¿Qué? Deje de volcarme saliva sobre el vino. Ay, se tiene la boca. Yo, yo, que cantino que soy. ¿Por qué? Una vivienda que está de fato. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué lo hacemos en el santo? No lo molesten a Gerardo, que está de fato. Javier, Javier, no, 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 no. No mire. No, no mire. Tapate los ojos. Yo mire, pero sentate. Disimulá, por favor, disimulá. Ahí, sentá. ¡Oh, caramba! Javier. ¡Javier! ¿Me llaman? ¡Javier! ¿Es una voz? Sí, sí. Mirame, ¿qué te pasa? Mirame. No, no, Gerardo, no te quiero mirar porque... Perdón, yo lo llame. ¿Por qué no me quiere mirar? Porque tu amigo, tu amigo me dijo que estás de fato. ¿Qué amigo? ¿Que estoy de qué? De fato. Entonces, ¿lo? Anchero viejo. ¿Qué se dijo que estoy de fato? Sí, sí, pero es tu amigo, viejo. Es tu amigo. Javier, feliz día del amigo. Ah, feliz día del amigo, Gerardo. Sí, y mira el fato. Mirá, date vuelta. ¡Sol! Sol, sí. Sol, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Sol? Javier, Javier. ¿Qué querés? Se fue la mina, ¿puedo mirar? Sí, podés mirar, sí, sí. ¡Sin comentarios! Gerardo. ¿Qué? No le da vergüenza. ¿A usted no le da vergüenza ser tan estúpido? Sí, estúpido. ¿Pero por qué? Estúpido. Bueno, aquí, qué cosa que se puede... Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz día del amigo. Feliz día, sí, feliz día del amigo. Hola, Solcito. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Sol? ¿Qué haces, Sol? Lo voy a buscar a Guido, al Piojo. Ah, al Piojo. ¿Dónde está? Rita, ¿quién? ¿Dónde está...? ¿Qué? Esperá, soltá. La mina. La mina. ¿Pero qué es hoy? ¿El día mundial del estúpido o el día del amigo? ¿Pero para qué? ¿Qué mina? ¿Qué vos también le creíste al idiota ese? Tu amigo me dijo que estaba de pato. Mirá cómo te miro. A ver. Sentate ahí. ¿Qué no es así? ¿Te engañó? No es ni mi amigo ni nada, viejo. A ver si la cortás con eso, por favor. Bueno. Hola, ¿cómo les va? Ay, qué bonito. Te estaba buscando. Sol, te estaba buscando. ¿Qué haces acá, Sol? ¿Qué haces acá? ¿Te vino a buscar? ¿Dónde está tu mamá? Acá al lado, entre ustedes. Bueno, vamos. Anda, anda. No, espera, espera. No, anda con tu mamá. Para. Primero quiero que me muestres el museo. Que vos me dijiste que vas todos los domingos a la noche al museo. ¿Al museo? ¿Te dice qué? Si cae dinosaurios y que es re, pero es re precioso. No, no. No, mientas. Anda, anda, anda con tu mamá. Anda con tu mamá que tu mamá está allá. ¿Qué dice? A vos, a lo demás le dice. La nena se tiene... La nena se tiene que ir con la mamá. Para un poco. Y deja hablar a la protagonista de chiquitita. Un extradivarius con tu mamá. No. Puto carajo. Esto es de destacar que estrellas como Sol le den bolilla a los actores de reparto. Sí. Marca, marca que es sencilla. Eso no se estilaba antes. No, sí. Bueno, Sol. Bueno. No, Sol. Vos te tenés que ir con tu mamá. Porque a la mamá, la mamá se va con la mamá. No, Sol. Pero deja la nena se va con la mamá. Soltá vos, Juan, soltá vos. Soltála. Pero sueltála. Se tiene que ir con la madre. Así que él dice que los domingos viene a un museo. Que está lleno de dinosaurios, como yo. Y te referencia a Sol. Así es para. Sol. Gracias, Sol. A Juan. Vamos, yo te llevo. Vamos con mamá. Vamos con mamá. Pero después, vamos y solas. Está acá al lado, Telepe. Bueno, anda. Chau. Sí, sí. Chau, Sol. Divino. Chau, mi amor. Chau. 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 No te vayas. No te vayas. Chau, hermosa. Chau. 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 Podés ir sola. Ya me lo mostrás, ¿eh? Podés ir sola, ¿segura? Sí, sí, seguramente. Sí, yo te... No, vos te quedás. No, vos te quedás. No, vos te quedás. ¿Ves qué? Bueno, a ver. No. Ah, ¿qué? No, nada, que no, que la nena no. Es una nena y fabula. La fabula. Los niños y los borrachos dicen la verdad. No, porque... No, excepto de que los domingos venés a un museo lleno de dinosaurios. No. Lo que pasa es que la nena está copada. ¿Para qué te juntás con dinosaurios? No, está copada. Está copada, está copada con... ¿Por qué no te juntás con pendes de tu edad? No, está copada con la película Jurassic Park, esa. Y se va, le fabula y dice cosas que no son que de la inventiva de un niño propio, de un niño que tiene esa edad. Y entonces, esa no. Yo no le dije nada a ella. No, lo inventó. No, le gustan los dinosaurios y le gusta. Como a todos chicos, vos también fuiste chico hace mucho tiempo. Y a ella, entonces, le gusta. A vos te gustaban. Esas son palabras tuyas. No. No de dinosaurios y museos. Pero vos no te callaste cabesaurios vos. Mirá que me voy a convertir en un tiranosaurio. Y te voy a dar una... No, no, no. ¿Pero qué te metes? No, no, no. Pará. Dejá, dejá. Dejá. Te voy a reventar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? No, no. ¿Cómo me tocó? No, no. No te atreves. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué él me lo quiere? Pero cómo se atreve este Terezo a tocar. Él se mete conmigo. Él me... Yo estoy hablando bien. Si a mí me gusta estar con ustedes, loco. No te hagas. Me hacen la vida imposible. Si yo estoy bien con ustedes, los quiero y aprendo. Vos un hipócrita. Venís acá, te dejamos alternar en ese círculo privilegiado. Y vas a la chica y le decís, los domingos voy a un museo lleno de... Pero Chau, te quiero un montón. No, no. Anda, abrazalo Mateico. No. Anda. Anda. Anda con tu ídolo. Anda. Mateico, ídolo. Ídolo. Anda. Es cierto, lo vi ayer. Alcahuetazo. Vos, yo a vos te quiero. A vos te quiero. Sí, sí. Muchachos. Mira, mira. Comprate un saco. Basta, basta. No, es una lena, pero... No, no va a entrar en la onda de palito. Esperá. No. Basta. Basta con eso y vos basta. No me grites a mí, ¿eh? Bueno, hablemos. No me grites porque te llegaron vuelta a la cara. Muchachos, muchachos, muchachos. ¡Epa! Seguí con la magia, eso parece patente. No, mire. Te vio que nos sacaba de abajo. ¡Feliz día del amigo! Les traje unos regalitos. ¡Feliz día! No me dijeron a mí, se olvidaron. No me dijeron feliz día del amigo. ¿Qué pasó? Ya como se redimió de gol. No, pero de verdad, vamos. Muchachos, regalitos para ustedes, porque la verdad que ustedes... Perdón, perdón. Sí. Uno, dos, tres regalos trajimos. Bien hecha la cuenta, sí. Y acá en la mesa somos uno, dos, tres y cuatro. No, no. No, perdón, no me cuenten. Me parece bien porque él no me considera su amigo y yo no lo puedo considerar mi amigo a esto. No, ¿cómo? No, pero esperá. No, no, no te trates de juzgar. No, no, no te trates de juzgar. No importa, mire. Me lo entregan dentro de dos semanas. Bueno, me lo entregan dentro de dos semanas. Tenía regalado para vos. ¿Y qué es? Le estoy haciendo tejer un gorro de lana. ¡Otra vez, viejo! No, 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 no. ¡Qué no estoy jodas! ¡Pará, pibe! Uno bueno, uno bueno de lana. ¡Pará! De lana de bebé. No, pero viejo, no quiero que haya habido segunda intención. No. Vos sabés que vos... Vos sos culpable en todo esto. Pero sos culpable. No, ahora. Hace 30 años. Estamos en invierno. La tejedora debe tener un turno. Claro. No es que lo está tejiendo ya para... Además se está usando... No, pero en invierno se usa mucha lana para hacerte un gorro de voz. No habrá habido cantidad de... Claro. Por favor. Y ahora no te despertaste. ¿Cuánto tiempo? No, 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 no. ¡Pará! Me deja, me deja. Porque esto tiene que rendirse una ceremonia acá. Porque yo le traje el... Porque al final ustedes son muy amigos. Rendirse una ceremonia a cualquier cosa. Son muy amigos pero son bastante gaitones. Se dicen feliz de amigo y feliz de amigo no traen nada. ¿Por qué? ¿Qué gaitones? Y no traen nada nunca al bolsillo ustedes. Ustedes muy amigos. Juan, por favor. Esto para mí. Eso para vos. Sí, es emocionante que te regalen algo. A ver, vamos a ver qué es lo que le regaló. Oye. Una X. Una X de chocolate, Juan, para vos. ¿Y para qué una X de chocolate? Para que te la comas. Así le sabes poner las palabras. Sí, así es. Claro. ¿Rolo? ¿Me da un cachito? Sí, cómo no. Agarra un cachito. Ahí está. Vamos a ver. No, no. ¿Rolo? Acuérdese que era una X, no una CS. Bueno, está bien. ¿Para vos? ¿Para mí? Sí. Bueno, marcándolo. Le das a cualquier cosa. Bueno, y ahora, Gerardo, Gerardo Winguis. ¿Winguis? ¿Qué es eso? Hola, vos. Adivina. ¿Qué es? No puedo adivinar. Sos corto de imaginación. Nada puedo. Más o menos algo. No, no te puedo adivinar. Una paleta, un chupetín. ¿Por qué me regalaste a mi chupetín? Para que te endulces un poquito, amargo. Es el guasón. Vos tenés la culpa. Vos le das a la... No, pero atrás que regalo. Bien, el día de domingo. Muy lindo los regalos. Muy lindo. Muchachos, no saben, no saben. Tengo un problema. ¿Otra vez problema? Sí, sí. Este hombre siempre tiene problemas. Sí, tengo un problema. Y tengo un grueso problema que se lo quiero contar. Mi viejo... No, no, pero trata de evitarlo. Yo ya estoy podrido de tu problema. Fráncame. Mi viejo... Y vos, no, dale maneja. Un hombre grande, un hombre grande. Con la chupeta, Gerardo. Pero hoy no hay chupeta que te venga bien. No, pero me parece que es una regresión. ¿Me das una chupada? Ni la mujer, ni el auto, ni el chupetín. Perdón, ¿no les importa que tengo un problema? A mí no me importa. Tengo un problema. A mí no me importa nada. Muchachos, ¿no saben lo que me pasó? Esto está horrible. Ah, sí, ¿qué querés? El pie, ¿qué te pasó? Ah, qué miedo dijiste. Ahí está. Mi viejo, mi viejo me chocó el auto. ¿Te pueden creer? ¿Cómo te chocó el auto? Pero sí, me chocó el auto, este tipo. Ah, ¿quién es el auto? ¿No es de tu viejo, el auto? No, el auto, el auto es de la familia. ¿Qué onda fue el hijo de la familia? El auto es un viejo... El auto de Benjamín es... No, yo no, se lo niego a Benjamín. Él lo puede usar también, pero el auto... Ay, qué bueno, ¿eh? Es de la familia. Ah, de la familia. Sí, y me lo chocó, porque hoy al mediodía se fue con mi hermanita. Perdóname, ahora si llegás a ganar el sorteo rápido, lo que sublimiste con la primera gorada del auto, ese auto va a ser de la familia. No, bueno, en ese caso hubo como toda una garrampeta que se... Por eso... Porque él, como estuvo... Se metió Gerardo en ese tema. No, Gerardo firmó por la moto. Por la moto, claro. No tiene nada que ver con el auto. Por la moto, bueno, cambiemos de tema. El tipo este... Cambiamos de tema. ¿Podés creer que se fue Benjamín? ¿Quién es el tipo este? Benjamín. ¿Tu papá es el tipo este? Mi papá, claro. Bien hombrecito, machito, por eso le digo yo. ¿Pero cómo a tu papá le decís... ¿Cómo vamos a pedir que nos respeta a nosotros? Sí. Si al padre le decís... El tipo este. ¿Terminaste, cabrón? Bien. Entonces, entonces... Hoy me diste un arma, no te conviene. Pero se fue, se fue... Vos me lo diste para que me endulce yo, porque yo te puedo endulzar la casa. Se fue, se fue, se fue con mi hermanita y con mi mamá. Se fueron al mediodía a comer a la costanera. Y se llevó el auto, no me pregunto nada. Se fue con el auto. ¿Cómo le van a preguntar si el auto es de él? Y por la duda que yo lo tenga que usar, entonces... ¿Qué chocó? Sí, chocó con el auto. Pero dame, lo más grave de todo esto, lo que a mí me inquieta, no es tu problema, es que salió tu familia, tu papá, tu mamá y tu hermanita menor en el coche, y chocaron, quedaron bien. Y lesos, y lesos. Ah, no pasó nada. No, no pasó nada. Eso es lo importante. Claro. El coche habrá quedado ocho bolsas. No, 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 encima el choque no fue grave, fue un choquecito, un rayoncito le hizo, o sea, que no pasó nada. Y yo a la noche, hoy lo necesito porque iba a salir con una mina. Y no podés salir con el coche con el rasponcito. Pero acá viene la balastruza del problema. ¿La balastruza? No, me faltan palabras. El pil, el pil, el tipo. ¿Cuál es la palabra? Pregunta compañero. No sé bien, porque no me pregunto. Entonces, claro, se va a comer, y vos podés creer que es tan fanático, que vuelve, vuelve para casa, y tenía un rayoncito, el auto no era nada, me lo podía dejar. No, el tipo lo quería mandar al taller mecánico, y hoy domingo no hay taller mecánico. No, no, no. Claro, pero él tiene un amigo que es mecánico, le hizo abrir el taller, le dejó el auto y hasta mañana a primera hora no se lo entrega. Entonces, mirá vos cómo es la cosa, yo no puedo usar el auto, porque mi viejo es una personalidad, es un tipo de personalidad, es fanático, a él le gusta que el auto esté brilloso, que resplandeca. Yo, por ejemplo, cuando me voy a comer con mis amigos, que comemos a veces salamina dentro del auto, y tenemos el cuerito. ¿Cómo vas a comer salamina dentro del...? O poné que me haga un sándwich y que vaya, ¿viste el auto ese que te dan la comida? Y se me queda un poquito de mayonesa. Es lo fast food, sí. Es fast food. El tipo le enferma. El tipo le enferma. ¿Qué no querés que no le enferme, que el manche con mayonesa está pisado? Claro, pero va donde se sienta la persona, no se ve, ¿qué es lo que le molesta? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo he llegado a hacer asado adentro del auto. No, no te creo que hay cosas, sí, pero... Pero acá, lo importante... Está bien, si tiene parrilla el auto, está bien. ¿Qué vas a ver? No, pues yo lo hacía adentro, ¿eh? ¿Le sacás el asiento ahí adentro? Es muy rentito. Bárbaro, de bárbaro. Pero en el invierno, claro. No pasa frío. Pero lo importante de analizar es la personalidad de mi viejo. Lo que es este tipo, puede ser que quiera tener siempre el auto ahí que le pasa a la gamusita que lo quiere tener que brillar. Un tarado, un tarado. ¿Como yo? Claro, como vos. Ese tipo de gente. Yo soy esa clase tarado, porque aprecio, porque valoro lo que me costó conseguir las cosas, como le debe pasar a tu viejo. Y un auto es una cosa que uno consigue con esfuerzo personal y además los hombres amamos a los autos. Y las mujeres también. Sí, y los hombres aman a las mujeres. O sea, fíjate cómo se hicieron. Sí, no estoy hablando de amor, estoy hablando de los autos. Y mi auto a mí me gusta tenerlo impoluto. Muy bien. Pero, ¿sabés qué? Comparto absolutamente el criterio de tu viejo. Bueno, está bien. No me gusta que tenga un rayón y no me gusta que... Sí, pero si tu hijo tiene que salir, se lo vas a sacar, se lo vas a meter en un garage para que no lo pueda usar. Mi hijo pasa lo mismo que con vos, tiene un auto mejor que el mío todavía. Bueno, no, en este caso no pasa y yo necesitaba porque tenía que salir con una mina. ¿Y cómo hago yo para salir con una mina si no tengo el auto? ¿A ver el taxi? A los pelos se puede entrar caminando también. No, de ningún lado, no, no. ¿Por qué? Yo quiero hacer la rima y en el caso del taxi tampoco se puede porque los taxis no tienen estéreo y está bueno que tenga estéreo. ¿Cómo? Los taxis tienen estéreo. Sí, pero no tienen para compas. Ay, vos querés un compas. Ah, tenés que tomar taxi con compas. Ah, no, no, me voy a escuchar la música del tachero. Yo voy a rechiflar o en mi tristeza o en mi pobre vida paria. ¿Qué tenés contra los tangos? Esos tangazos feos que te ponen en todo viaje a donde vas. No tengo nada contra el tango. Pero que no me lo ponga porque yo me tengo que chamullar a la mina. Y otra de las cosas por la cual no puedo tomar un taxi porque acá está chero calentón, mira, por el retrovisor. Entonces yo lo ve. Lo ve acá, viene todo el día que maneja y te está ahí bien mirón. ¿No ve qué? No, está ahí mirando a ver si vos podés arrimar así. ¿A qué le importa? Y a mí no me gusta. Y no arrimes en el taxi, pero ya ganas destino. No, pero en el auto es lindo, va pasando la imagen así. ¡Epa! ¿Sabés cómo lo llaman a este en el barrio? Lo llaman niebla. ¿Niebla? ¿Por qué niebla? Porque jode pero no moja. Además es que... Muy bueno, muy, muy bueno. Prefiero ni escuchar el chiste de este, la verdad. Iba a salir con esta mina, ¿te acuerdas la que les conté? ¿La de la parada? La parada del colectivo, no la del 96, sino la del 162. ¿Qué es la mina? ¿Qué? La mina la tenés clasificada por los números del colectivo. Claro, así, así las archivos. ¿No sabés cómo se llama? Ah, sí, sí, no, el nombre alguno lo sé, pero lo importante es dónde encontrarla. Yo sé que se toma ese bonde. O sea, por ejemplo, cuando le sacás, tuvo una mina, vos para la agenda pones 162, colectivo, y el número de teléfono. No, no se me había ocurrido, pero sí, claro, así se puede archivar. ¿De 39 tenés? ¿Eh? ¿De 39 tenés? No, de 39 no tengo, no te quiero escuchar. Perdóname, ¿cómo que no me querés escuchar? Mira, ridículo. Guido. ¿Qué? 162, el que va para allá para el fondo de la cristianía. Cae. El verde y amarillo. Sí, y en la puerta dice, mira atrás al bajar. ¿Qué tiene que ver? Bueno, no, perdón, porque el 160, que la mina de allá, de mis insuperables. No, no, la mina vive en Paternal, pero iba para ese lado, pasa por Paternal. ¿Y vos vas en el colectivo? Sí, yo, yo, Hugo, siempre tomé colectivo. ¿Nunca tuviste un amor codo con codo en el colectivo? ¿Qué? ¿Vos la conocés también? No, yo la conozco ya, porque esa es... Codo con codo, con codo, con codo. Y yo cuando vas en el... Tac, rodito. Y con la otra madre, te haces el tonto, te haces el tonto, ¿entendés? Codo con codo. Y vas como arriba. Es una generación de pelotudos. Sí, es bien. Es bien. Claro. Cuando vas a Gorky... Pero es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Hace 30, 40 años cuando uno viajaba en el bondi. Un poco más también. Y un poco más también, sí. Sí, sí. Otra que codo con codo. No, ¿cómo es? Era otra parte la anatomía. Era otra parte, sí. Era otra cosa, los contactos así, sentimentales en el colectivo. Y eran mucho más divertidos que cojo con codo. Ah, ya me imagino, yo tuve un problema una vez con eso. ¿Por qué? Porque el colectivo iba vacío. ¿Cómo va a ser arriba? Que el colectivo va vacío. Sí, bueno, qué sé yo, uno a veces también se calienta un poquito, ¿no? Claro, para eso es como... Hola. Esto me interesa. ¿Vos tomaste bondi? Sí, viajé mucho en bondi. Mucho. ¿Qué te crees? No te imagino, hombre. Sí, hombre. Había un bondi, mirá vos. ¿Y qué? ¿Eras de dormirte así en el bondi? ¿De qué? Hilo cuando va contra la ventanilla, que taca, que taca, que taca, y se te va cayendo el hilo. ¿Qué hilo? El hilo de vos. Yo no me babeo cuando duermo. No, pero en el caso del colectivo sí, porque se mueve y entonces te van cayendo los salivales. Yo tengo un problema. Con eso, yo tengo un problema, porque a mí me gusta... ¿Uno solo? Bueno, en este caso con el del colectivo. Ah, en el rubro colectivo. En el rubro colectivo. A mí me gusta dormir así. Pero tengo la sensación que alguien va a venir y me va a hacer... ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! No, quizás morir ahogado por un boleto. ¡Ay, Dios! No, no sabía vos, no sabía vos. Pero ahora te digo una cosa. Iba, iba un cordobés tarde. Iba un cordobés dormido, un cordobés borracho, iba dormido en el colectivo arriba del hombro de una señora y le babiaba toda. Y la señora se lo sacó así, violentamente, y le dijo, negro, sucio y hediondo. Y el cordobés le dijo, si es una adivinanza, el culo. ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Muy fino también. Está brillante. Yo creo que ya estamos por una vueltita a café. Pero eso, la Virginia bien calentita. Para participar en el juego de las marcas de polémica en el bar con Telecard, llame ahora al 0600 10600. Y si usted vive en el interior, llame ahora con su tarpita Telecard. No, no es un nuevo envase. Lo que pasa es que recortando el logo de mi hierba, usted puede participar en un concurso. Y hay más de 500 mil pesos en juego. Participe, dése el gusto. Con mi hierba ya ganó. Este lunes, en Hola Susana, el sketch con una gran sorpresa. Por primera vez en la Argentina, el espectáculo que asombró al mundo. Aves entrenada. Increíble. Loros y papagayos que cantan, bailan, andan en bicicleta y atienden el teléfono. Andrea Tenuta, viene a cantar los boleros más famosos. Seguimos jugando por el segundo millón. Y en el sub llamado, llama durante las 24 horas, contesta la pregunta que ves ahora en pantalla y juega por los 150 mil dólares. Hola Susana, te estamos llamando. Este lunes a las 8 de la noche, por Telefe. Quico, hermano, ¿qué haces? ¿Cómo anda? ¿Cómo va la facu? ¿Cómo va la ingles? Ya sos tío, se llama Pamela, 3 kilos 300, estuvo en el parto, me desmayé, te mando el video. Mamá, te extraña, te extraño, te extrañamos todos. No llores boludo, no llores boludo, ya sé, no me diga, no me diga, ya sé, llámame, 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 llámame vos. Quico, hermano, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo va la facu? ¿Cómo va la ingles? Ya sos tío, se llama Pamela, 3 kilos 300, estuvo en el parto, me desmayé, te mando el video. Ahora, llamar al exterior por The Day cuesta mucho menos. Hable tranquilo. Usted no lo va a creer, pero yo cambié mi vida en apenas dos semanas. Comencé a comer Old Brande Kellogg's. Y eso es lo que necesito para sentirme bien todos los días. Pruebe Old Brande Kellogg's. Y compruebe en dos semanas cómo garantizar su regularidad siempre. Pruebe Old Brand dos semanas y viva la diferencia. ¿Quién dijo que las mujeres no sabemos lo que queremos? ¡Que tenga mucha fibra! ¡Que se me despegue nunca! ¡Que tenga una fuerza! ¡Que arrase con cojo! ¡Que me dure! Las mujeres quieren Scotch Brite. La nueva fibra esponja con un super poder limpiador y toda la calidad de la fibra 3M. Scotch Brite tiene un práctico formato salvaúñas que protege tus manos. El máximo poder de limpieza se llama Scotch Brite. ¿Quién dijo que no hay esponja que nos venga bien? Bueno, Kiko, si no te acordás el nombre del gordo, te los paso todos. Pérez Abel, Pérez Adonicio... Hable tranquilo. Adonicio, ¿te acuerdas Adonicio? El profundo de... Un poco estoy pensando, estoy decidido. ¿Qué pasa? Voy a ir al frente, ya. ¿Eh? Quiero encontrarme con las dos juntas hoy. Con vos y con Lali. ¿Puede ser? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir? Yo lo amo, Natalia. Yo también lo amo. ¿Juan nos dijo que era acá? Hola. ¿Qué haces ahí atrás? Lola, ¿qué? Hola, chicas. ¿Tu ropa, Juan? Sí. ¿Y la ropa de ella? Ay, mi chepichín. Naranja y media con Guillermo Franchella. Este martes a las nueve de la noche por Tim Leclerc. Los cebollistas llegaron al teatro. Sí, la barra de los cebollistas los espera para alentarnos en la final con los Power. No se pierdan el desafío de los chicos y chicas de Cebollitas. Entradas en venta en el Teatro Ópera o llamando a Ticketek 323-7200. Cebollitas, 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 un campeón. Encontré gratis en los paquetes de Bienísima la firma de los cebollitas. Están buenísimas. Además, hay miles de entradas gratis para vernos en el teatro. ¡Aguante! Vacaciones en TNF. Liberen a Willy, una historia especial para empezar a vivir con todo las vacaciones de invierno. Liberen a Willy, este domingo a las diez de la noche por Tim Leclerc. ¿Por qué el hombre transpira hasta un 50% más que la mujer? Nuevo Rexona Excel. Eficacia más allá del límite. La Virginia, café, café. Bien calientito. Vamos, muchachos. Se podría escribir un libro de memoria con las cosas que pasaban en los colectivos en esa época. Gerardo, Gerardo, vamos a hacer la revancha. Dale. ¿La revancha qué? El tipazo, truquito, va. Qué calentito te voy a dar. No, no me crees. Qué calentito te voy a dar. No, ¿por qué? ¿Por qué? Vos que tenés miedo vos, me parece. ¿No la querés jugar? Vamos a jugar la revancha. Yo te dije que la juego. Bueno. Si querés jugar, si te diera más el cuero, la juego por cien, por mil, por cinco. Ahí estamos, ahí estamos. Como habíamos dicho, estamos. Es una linda cifra. Poniendo la plata a la mesa y jugamos. ¿Vos van a jugar? Sí. Vamos a jugar porque traje la plata. No, no. Pero, escuchá, si fuera de cuatro, por favor. Acá estamos, tenemos. Ah, te querés primer voto. Me gustaría. Ayudame a agrupar. Por cuáles. 10, 20, 25. No seas desprolijo. Esto no, esto es para los mocos. 20, 20. ¿La plata de la iglesia, vos la plata? Pará. Está bueno. ¿La robarás de la alcancía de la iglesia, no? Agrupá, agrupá cabeza con cabeza. La que vais a decir, ahí estamos. 30, 36, 36, 36, 36, 36 con 50. Mira la casita de Tucumán. Vamos a botar el café. 36 con 50, 37 con 50, 37 con 60, 37 con 70 y 37 con 75 más 50. Ah, no, pues 38, 25. Vos sos rápido, ahí está. ¿Devolvés a gamba a tu casa? 38, 25. Te faltan 11 con 75. No, si no voy a ganar. Vamos, jugamos por esto. 38 con 25. Te faltan 11 pesos con 75 centavos. No, pero hagamos por 38 y 25 y listo. Jugamos así, dale. ¿Qué? Lo importante es que jugamos. Yo te dije que te va a revancha por 50 pesos. Sí, y me falta. Te faltan 11 pesos con 75. Bueno, y viendo el problema que tengo yo, jugamos por 38, 25. Y viendo el problema que tenés vos, no quiero dejar a un tipo en bo... Entonces no te juego. Y te digo más, la próxima vez cuando juguemos, trae los 50, que ahí sí vamos a jugar, y mostrá que tenés un par de pesos para viajar en el codo con codo. No, pero para... Estuvo bueno. Para que no me remuerda la conciencia. Estuvo bueno, pero dale, juguemos. No, no voy a jugar. Bueno, si me ganás vos te debo... ¿Cuánto te falta? ¿11 con 75? Hay que jugar. Esto lo aprendí yo por... En carne propia. No hay que jugar lo que uno no tiene. Y te digo que lo aprendí yo en carne propia. Porque después uno susurra y te diga, eh, pagá, que no te conviene, ¿no? ¿Eh? Gente nerviosa. Bueno, pero en este caso hay una amistad. Te pongas pulga. Cuando te sobren 50 pesos, ¿eh? ¿Cómo así? Vení y jugamos. Anda, recogí el archivo este, dale. No te falta porquería. ¡Ay! ¡Qué bárbaro, che! ¿Me ayudó o no me ayudó? ¿Qué? Todavía te tengo que ayudar a levantarte esta... Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor. Viva la vida y las mujeres, que en este mundo es lo mejor. ¡No! ¿Es un lodo? Sí. Pero no me arranquieron. Está haciendo campaña contra Palito. Contra, no, por favor. Contra. Lo contrató tu algo. ¿Cómo le va, Ceroño? No me peguen. No, no, por favor. ¿Cómo le va? Hay problemas con la familia. Familia mal. Pero siempre igual. Sí, sí. ¿Cómo le va a hacer que lo encuentro parecido a alguien? Arafat. ¿No? No, Arafat es mucho más joven. No le doy la mano porque no me comprometí. No, problema con mi hermano. ¿Otra vez? Sí, problema con mi hermano. Entró como piloto de Fórmula 1. Corrió una sola carrera. Y después de la conferencia de prensa, lo echaron. ¿Y por qué lo echaron de piloto de Fórmula 1? Porque mi hermano, dijo lo más orgulloso, yo tomo las curvas a 350 kilómetros por hora. El periodista le dijo, pero ¿cómo? ¿No siente miedo? Dice, no, porque cierro los ojos. Otro periodista le pregunta, dígame, ¿a qué se debe el triunfo? Y mi hermano dice, mire, gané la carrera gracias a los frenos pirulín. El periodista le dice, pero ¿cómo? Es una contradicción. ¿Cómo gracias a los frenos usted gana la carrera? Claro, se rompieron los frenos y llegué primero. Después entró a trabajar en una estancia como cuidador de pavos. Puente, pregúntele. No, no, cuidador de pavos, perdonándolo. Lo repartimos. Participen. Pero se enojó con todas las peonadas. No es justo que se lo van a causar. ¿Cómo era? No, entonces. Para trabajar, como cuidador de pavos, perdonándolo, presidente. ¿Cómo? No, menos usted, menos usted. Que Dios guarde por muchos años. ¿Cómo ve quién te pregunta? Hay una familia detrás de esto. No, y después se peleó con todos los peones. ¿Por qué se peleó con todos los peones? Porque a la hora del mate le usaban la pava. Y el ganso ni se mosqueaba. Ay, Dios, Eroño, primera vez en la Argentina lo que pasa, un gay pide que le den la pensión por viudés. Ah, sí, sí, le dice. Sí, sí, sí. Se puede hablar de caso homosexual que quiere... Presentó todos los papeles en el ANSES. Entonces, el secretario de privado de sociedad. ¿El secretario privado de sociedad? ¿El secretario de la sociedad? ¿De qué sociedad? Ay, me quiere agarrar en falta. No, vos te lo estés en falta. El secretario de seguridad social. Ah, me dijo al gay, como están atentos ustedes. Le dijo al gay que no le iba a dar la espalda. ¿Qué es la persona que me entra con monólogos? Nosotros no vamos. No, por favor. Sabe cómo los quiero, ¿no? Entonces, el secretario le dijo al gay que no se preocupe, que no le iba a dar la espalda al pedido y que tampoco le iba a esquivar el bulto. Ay, Eroño. Es lo que le inventó el salario. Es toda novedad, de acuerdo. Eroño, yo siempre le cuento de los problemas de mis hermanos. Pero yo también tengo problemas. Ojalá que no sea qué pienso. Porque yo también soy humano. Claro. Tengo un perro en casa. ¿Tiene algún certificado que lo demuestre? Tengo un perro en casa y no quiere vivir conmigo. Yo lo entiendo. Sí. No. ¿Sabe dónde quiere vivir el perro? ¿Dónde? En la calle Cuchacucha. Ah, lo sé, tú que no puedo parar el ritmo. Cerrá el pico, Chirusa. Esmeralda. Sos mía, solo mía. Fuiste la niñera de mi cuñado. Pero para mí, sos mi naranja y media. Quiero tener hijos con vos y decir, hola, cigüeña, te estamos llamando. Y tener por lo menos un cebollita, dos chiquititas. Y comprar una video match y jugar al tate show. Por eso, no hagamos de lo nuestro una polémica. Ah, bueno. Vos sabés que los sábados me encuentro con el Rafa en la peluquería de don Mateo. Y si llego tarde a casa, es porque soy duro de acostar. ¿Pero qué encuentro? A la señora durmiendo como un tronco. Y yo me quedo con la tribuna caliente. Ay, mira, a mí no me importa cómo te quedes. Yo ahora me voy a palermo. Si querés, seguime. Si no, jodete. Y ceroño que hago. Ay, me cambié de voz. Y ceroño que hago. Qué injusto, ¿eh? Se olvidó de aquí, está tu hit. Para participar en el juego de las marcas de polémica en el bar con Stilo Minolta, retire su cupón en las sucursales Garbarino y depósitelo en la urna o envíe una fotocopia de la garantía de su producto Stilo Minolta por correo argentino a... Stilo Minolta, polémica en el bar. Casilla de correo 767, correo central 1000. Nuevo Colinos Fresh. Con lo mejor de un gel y una crema dental. Dientes más blancos, brillantes y sanos. ¡Pertalo por yo! ¡Colinos! ¡Fresh, fresh, fresh, fresh! Nuevo Colinos Fresh. Aliento fresco. Muy, muy fresco. Ahora, en tres refrescantes sabores. Pero decime, la perrita esa, ¿tiene pedido o no? ¿Qué va a tener? Es falopa. Primero les voy a enseñar a los alpís y caca, dónde tiene que ser, con otro nombre. Bueno. ¿Nombre ya tiene? ¿Sí? ¿Quién se lo puso? ¿Vos, mi mamá? No. El tío Chiqui. Dice que se llama Falopa. 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 Quinta vez, Ulises lo mandó al frente. Mi cuñado, con Ricardo Darín y Luis Berantoni. Este lunes, a la una de la tarde, Bostín Limpé. When I'm back on top, and I'm off the tune. Todos tenemos derecho a nuestro propio espacio. Préstamos hipotecarios del Banco Francés. Para comprar, construir, refaccionar, cambiar, crecer, o lo que se le cante. Y pagarlos hasta en 20 años. Porque para el Banco Francés, la medida es usted. Tibu se enfrenta a un Doberman feroz para salvar a su hermanita. Tibu, el héroe argentino que eligieron los chicos para estas vacaciones. ¡Camino, picha! ¡Camino, picha, le digo! ¡Fuera! 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 Tibu, la película en todos los cines. Tibu, la película. ¿Quién dijo que las mujeres no sabemos lo que queremos? ¡Que tenga mucha fibra! ¡Que no se me despegue nunca! ¡Que tenga una fuerza! ¡Que arrase con cojo! ¡Que me dure! Las mujeres quieren Scotchbrite. La nueva fibra esponja con un super poder limpiador y toda la calidad de la fibra 3M. Scotchbrite tiene un práctico formato salvaúñas que protege tus manos. Y el máximo poder de limpieza se llama Scotchbrite. ¿Quién dijo que no hay esponja que nos venga bien? Este domingo, noche de eliminatorias en el Deportivo. Revivimos Argentina-Venezuela con imágenes exclusivas y declaraciones de los protagonistas. En vivo desde Bolivia, Enzo Francesco Lí. Y además, Chila Verde y Salas analizan Paraguay-Chile. El Deportivo con Fernando Niembro, Mariano Clos y la participación de Algo Proyecto. Este domingo, a las 24, por Telefex. Teleclick, cada semana está mejor. Y en esta edición, Gastón Pauls y Diego Ramos. Extraña pareja. Son super amigos y hablan de Nancy Duplá. Además, regalamos 600 entradas para los mejores espectáculos. Y el juego de las marcas para ganarle hasta un millón de dólares a Sofovich. Teleclick, pídala hoy mismo. La Virginia, café, café. Vamos, bien calientito. Pichi, patrón, para la gente del noticiero. ¿Para quién es? Para Franco Mamone y Rosario Guafano. ¿Para quién? ¿Eh? ¿Para quién? Para Franco Mamone y Rosario Guafano. A usted, cuando viven, lo van a poner a laburar en Teleclick. ¿Por qué? Especialista en espectáculo. No sé, porque me lo dice. ¿Por qué se lo digo? Repítame el nombre primero de la señora. ¿De la señora? Rosario Guafano. Rosario Lufrano. Con Lu, va con Lu. Sí, con Lu, con Lu. Va con Lu, va con Lu. Lu Frano. Lu Frano. Ahora el nombre del conductor del noticiero. Franco Mamone. Salomone. Con una E, a lo último, con una E. Salomone. ¿Cómo Salomón? Sí. Beatriz. Yo tengo el derecho de saber... Beatriz Salomón. Beatriz Salomón, viste lo que... La única Salomón que conocés. No, después... El Rey Salomón ni hablemos, ¿no? No, Salomón Rey, la película sí. Ya es... No, las minas. Estudiaste mi filmografía. No, pero... No, pero... De las figuras que le dan de vivir a usted. Sí, el que vive bien es el señor, no yo. Porque te doy trabajo a vos. Te doy trabajo a mí. ¿A dónde? ¿Sabes lo que gasto, señor? Yo le decía, señor Gerardo. En ir y venir, por ejemplo, en el mes, un par de zapatos. Lo menos que gasto. Y pulverizo dos par de medias diarias. ¿Qué se jodió? Ah, no, el ir y venir, ¿qué se cree? Que lo mío es que... A veces le tengo que poner... ¿Vio las cajas de los vinos? Las cajas de los vinos. Le tengo que poner... Porque a veces se me gasta el zapato y le tengo que poner un cartón. Es media suela. ¿Qué media suela? El medio solitario. Medio cartón. ¿Qué mamerto que yo? Pará, pibe. A vos nadie te dio vuelo en este antirrojo conmigo, ¿eh? ¿A quién mirá? A vos con todos esos rulitos que tenés en la cabeza que te dio en bandejas y te aliso el pelo, pibe, ¿eh? Te lo aliso, ¿eh? Te lo aliso. A ver si la terminas, ¿eh? Vamos con las agresiones. No, no es agresión, es que el pibe se me va y yo me voy. Se me va a enfriar, después viene la metida pata, todo. Pasa tranquilo. Está bien, está bien. Entréguenle eso. ¿Pero qué? ¿Sí? No, esto es mío. Ya sé. Déjame joder un poco. Pasa ahí, trajela franco, salud, guarida, rosario, limpiado. Está bien, esta es la cabeza que tiene el ediso. ¿Vos qué decís de pelo? Sí, él tiene, parece una planta de cárdua, ¿sabes? No, no, una cabeza de ajo. Ya vos, ya se lo llevo. Ya pues, no te rías, no te rías. Está bien, señor, tú eres sin agresión. ¿Qué pasa? ¿Cómo falta el respeto a todo el mundo aquí, eh? Dios lo cree, yo lo juro. Ahora, para mí es un orgullo, señoras y señores, lo que ha sucedido. No sé si se han enterado. Que lo dejemos sentar en esta mesa. Bueno, eso le agradezco también, pero gracias a Dios tenemos, señoras y señores, alguien que ganó el Kini. ¿Qué señoras? ¿Cómo? Bueno, quiero explicarles, señores, que alguien que ganó el Kini, ¿de dónde era? ¿El último ganador? ¿El último ganador? Ganó un toco, ¿no? ¿Cuánto ganó? Siete palos verdes. ¿Y qué, de Villa Insuperable? ¿Es amigo suyo? Bueno, amigo no es, pero es de Villa Insuperable y realmente estamos orgullosos porque tenemos un millonario. Perdón, que me diga que en Villa Insuperable salió el pibe que va a ganar la Olimpiada de Matemáticas, que alguien que metió algunos de los muchos goles que le metimos a Venezuela, que los goleamos, le ganamos 12 a 0. Pero, ¿cuál es el mérito para un barrio que, de ahí, el vecino ganó siete palos verdes? ¿Cómo? ¿Cuál es el mérito? Tener un famoso en Villa Insuperable que es un millonario encubierto porque no sabemos. ¿Cómo millonario encubierto? Ahora está de moda, todo es un millonario encubierto. Ah, los testigos encubiertos, millonario encubierto. Gente encubierto, millonario encubierto. Es lógico que el tipo no quiera dar la cara, es tradicional, además. Giro en descubierto, giro en... ¿Cómo es eso? ¿Se gira? No, no, nada, dale vos, dale vos. Cerebro en descubierto. ¿Qué hicimos nosotros? Le hicimos una fiesta al millonario encubierto. Ah, pero entonces dejó de ser encubierto. ¿Saben quién es entonces? No, más o menos, porque resulta que... ¿Cómo más o menos? ¿Por qué no? Bueno, le explico, le comento como... Tampoco lo pongas nervioso, vos lo pones nervioso, déjalo. Él necesita algún tiempo, ¿eh? Eso, a mí me hace lo mismo. Y no dejá de agredir al pibre. Que lo pones nervioso vos también. Sí, pero él no te ofende a vos, ¿eh? Él no te ofende a vos. Él tampoco, se moja... No, sí, no, más o menos. Bueno, les comento. Lo llamo al Tano Pascual, al negro Fabián y a Jamemú, y le digo, vamos a hacerle una... ¿A quién? A Jamemú, un amigo nuestro que se llama Jamemú. ¿Y por qué se llama Jamemú? Porque habla medio así, le ponemos Jamemú. ¿Y qué tiene que ver cómo habla? Y porque alguien, si habla medio mal, le decimos, ¿qué haces, Jamemú? Y él te dice, ¿qué haces, cómo te va? Claro, es un apodo. ¿Pero qué tiene que ver, así como lleva, con Jamemú? Es un apodo, ¿y qué tiene que ver? En vez de ponerle coco, le dicen Jamemú. Claro, claro. Pero y además, ¿a dónde van? Porque qué explicación le querés buscar. Le ponen Jamemú, el tipo es un apodo. Los apodos son una cosa que surge naturalmente. Claro, ahora estás haciendo una disertación sobre el apodo. No, y vos, que pedís una explicación, algo que no tiene explicación. Pero ni todo apodo tiene una explicación. No, ¿por qué? Bueno, hay gente, no sé, se le dice petete, colorado, ganzúa, cicatriz, cabezón, se dice. Pará, boludito negro, ¿eh? Pará, pará conmigo, ¿eh? Bueno, pero estoy hablando de las apodas. La culpa es tuya. ¿Por qué, mi amor? ¿Y si me acusaste recibe la culpa de que te quieren ir? Pero no podés ser tan vengativo. Bueno, les comento. ¿En el día del amigo? En el día del amigo. No se pere, que esto es lindo. Pero, entonces le digo, Altano Pascual, vamos a marcar una fiesta. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta dónde está el millonario encubierto? Pero, ¿cómo le van a marcar una fiesta si ni saben quién es? Pero hicimos una cosa, se me ocurrió algo piola. Agarramos un pasacalle, lo pusimos en Crobara y pusimos, no sabemos quién carajo sos, pero te hacemos una fiesta en la Cueva del Chancho, aparece ganador del Quinisei. Ah, el tiempo fue corriente, imagínate. Sí, cuando vio eso tan tierno, no sabemos quién carajo sos. Y con siete palos una fiesta en la Cueva del Chancho. Pero todo el mundo, además los pasacalles están prohibidos. Pero bueno, pero se los pusimos de tabulina, nosotros tenemos gente que nos puede poner el pasacalle. Entonces, claro, le armamos el pasacalle, entonces dijimos, bueno, necesitamos la bebida, porque tenemos que hacer la fiesta en el Cueva del Chancho. ¿Qué es la Cueva del Chancho? La Cueva del Chancho es un lugar donde antes te daban la sabía, invites a la vacuna. Es un lugar, una especie de sociedad de fomento. Claro. Es un lugar. La Cueva del Chancho. La Cueva del Chancho, famosa. Entonces fuimos a lo de la polaca, la polaca la almacenera. Entonces le dijimos, bueno, mire, señora, usted pone la bebida, nosotros ponemos la comida. Ella tenía que poner 45 cajones de cerveza. Nosotros pusimos una docena y media de sándwiches de miga. No será mucha comida. No son de mucho comer ahí. No, pero lo que pasa es que la estamos pensando. Jamen Mui va a vender la entrada, él está en una silla de ruedas, lo poníamos en la puerta. ¿Vendían la entrada? Sí, sí, porque íbamos a cobrar una entradita, porque la gente quería saber quién era el millonario, ¿no? Entonces le dijimos, la polaca me dice, me dice una cosa, ¿quién va a pagar la cerveza? Y yo le dije, bueno, esto es un negocio que tiene su riesgo. Si viene el... De hacer un joint venture. ¿Un qué? Un joint venture. ¿Qué es un joint venture? Por la sociedad, gente que es asociado para un negocio donde hay un riesgo. Exactamente. No. Si el negocio es lucrativo. ¿Y si el riesgo? Es riesgo. Para, pide. Entonces la polaca dice, bueno, pero yo quiero que alguien me pague la cerveza. El Tano Pascual le dice, bueno, mirá, si viene el millonario encubierto, no te va a comprar la cerveza, te compra la almacén. La polaca se dijo, bueno, está bien, llevamos la cerveza. Entonces ahí armamos el clima. Lo llevamos a Bonano, que es el dishoque, llevó el winco, y con el winco... El winco ese de la... El del... El de la música. No, el que tiene el trombón, el... No, esa es la vitrola. No, no. No, la vitrola es la de los compas. El winco es el trombón. No, no, no. Ese es el jukebox. Bueno, dejálo ahí. El winco, se le mueve la... La llavecita se chicle un poco en el disco, entonces armamos el clima. Disco de 78. No, 33. 33. Entonces lo pusimos. Ajámemos la puerta, porque él se iba a divar si venía el millonario. Entonces iba a avisar. ¿Por qué se iba a divar? Y porque el millonario en algún momento tenía que llegar. Pero ¿cómo sabía quién era? ¿Qué? ¿Tienes cara de millonario? ¿Quién era con un auto, con una limusina? El tipo tenía... Si nos quiere, si nos quiere, tenía que venir. Si llenamos la cueva del chancho. A las 5 de la tarde estaba lleno de gente. Vendimos todas las entradas. No, no, no. En un momento dado le digo a Bonano, le digo, mirá, si aparece el millonario, el negro Fabián estaba en el bufé, le dijimos al turco aquí que nos traiga unos cuetes, que ponga una especie de cuetes ahí por si venía, ponía la música de Rocky, cuando Jamemus hacía señas. ¿La música de Rocky? De Rocky. Parampam, 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 parampam. ¡Ah, te voy a romper el pálpado! ¡Apábalo, te lo romperé! Cuando llega y dice... Un clima escenográfico maravilloso. Yo les aclaro a ustedes dos que por más esfuerzo que hagan, esto no va a ser una comedia musical, va a seguir siendo una tertulia. No. Así que desistan. Si tenemos abrochado, nos vamos a ver a Sategui en el fin de semana. No me extrañaría que vos abrochases cosas. No sé, te vi el sábado abrochado. ¡Vate con eso! El clima estaba bárbaro. El clima estaba bárbaro. Estaba lleno de gente. Estábamos esperando que viniera. O sea, que hubo un curro. Pagaron la entrada un montón. Sí, sí, pagaron la entrada. Además, la cervecita la vendíamos un peso. ¿Ah, también vendían la cervecita? Claro, la gente le pone un poco de guita. Siete de la tarde, no aparece el millonario descubierto. ¿Cómo va a aparecer? Me agarra mugre desde abajo. Nosotros estábamos arriba. ¿Sí, mugre? Porque abajo armamos un salón VIP. ¿No? Donde van los zapateros, que son los que te entregan un zapatito. Los carniceros... Salón VIP como la disco elegante. Claro. ¿Y quiénes van a hacer un VIP? Los zapateros, los carniceros que por ahí te traen una pata de cordero. Toda una gente piola. Pasa el negocio. Nosotros, los turros estábamos arriba alrededor porque tiene una especie de balconcito. Hay que ir rebotando un pie. Se fue, ¿no? Se fue, ¿no? Voló. Se fue. Mira cómo tropezó ahí. Siga, siga, siga. ¡Siga! Estoy apurado. Ok, entonces estábamos ahí. A las siete de la tarde, mugre me mira a mí y me dice, Juan, vos comés mortadela y querés que haga pollo. Muy fino. Se armó un clima el Tano Pascual que estaba al lado. Y dice, ¿qué? Tu mujer no tiene teta, igual usa corpillo. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! Empezaron las indirectas. Cuando se iba a dar la gorda, de pronto el Tano Pascual me dice, vos invitaste a alguno del Cucuzclán. Le digo, no. Y dice, ¿quién es ese encapuchado que está ahí? Le digo, Bonano, es el millonario. El tipo se apioló y se fue yendo para la puerta. Entonces, Bonano dice, por favor, ¿usted no se podría sacar la capucha para saber quién es? Y el tipo dijo, de esta no voy a sacar la capucha. Yo me saco la capucha y en media hora me roban todos, son todos unos chorros. Y salió rajando. Entonces, de abajo, Mugre me dice, a ese, ese es el jefe de la asociación ilícita, por mí. Entonces yo dije, Fabián, prendé los cuetes. Prendió los cuetes, parecía Vietnam, mil, pero en la época, 1973, cuando se armó la goma, salimos rajando todo, jamemú, quedó girando con la cepa, parecía una de estas puertas giratorias. Nos rajamos todo y aparecimos en Crovara y Domínguez. Nos encontramos y dijimos, bueno, zafamos. Fabián tenía guita, también tenía un poco de guita jamemú, y ¿quién se aparece de pronto? ¿Quién? 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 ¿El millonario? No, la polaca. Ah, la dueña del almacén. La dueña del almacén que dice, ¿quién va a agarpar la cerveza? Y yo le dije, ¿vos la vas a pagar? ¿No? ¿Vos tampoco? Jamemú y yo, no, yo tampoco. Ah, ¿no la van a pagar? Y sacó un cuchillo así, de estos salameros que dije, muchachos, rajemos. Y empezamos a correr para el lado de Domingo y para donde está la vía, íbamos corriendo y en un momento la polaca casi, casi le pega con el cuchillo en la nuca al Tano Pascual y el Tano Pascual decía, jamemú tiene la plata y jamemú decía, dejá que es grande y ella puede elegir sola. Zafamos por la bajada de la vía. Menos mal, me quedó una moraleja, una moraleja terrible. Esto en la vida es importante. Vos, mirá, no podés saber matemática, a lo mejor no sabés castellano, a lo mejor no sabés inglés. Si no sabés eso, perdés la mitad de tu vida. Ahora, si no sabés correr y te agarra la polaca, con ese cuchillo salamero perdés toda tu vida. Buenas noches, señores. Muy buenas noches, señorita, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Te ayudo? No, estoy reaccionando. Bueno, la señorita la conoce, representante de la primera alborada. Sí, sociedad anónima de capitalización y ahorro. Escuchame una cosa, hola. ¿Cómo te voy a hacer? Vos sabés que vos me tenés que salvar, me tenés que salvar, te estaba esperando justamente a vos. Pero no sabés lo que me ocurrió, mi viejo, mi viejo me chocó el auto. Yo se lo presté y me lo chocó. ¿Cómo le prestás el auto a tu viejo? Pero claro, le presté el auto, lo que pasa es que me dijo, que hoy me tengo que ir a comer con mamá y con María Sol, que es mi hermanita. Y ya soy un sentimental. Ay, ¿debiste? Bueno, papá, lleva el auto, lleva el auto. Y podés creer que me lo chocó. Así que yo te quería pedir una cosa. ¿Vos no me podés adelantar la entrega del auto del plan? No, 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 no. Cuéntalo ya con el relato de Kía. Yo te dije, más allá que la señorita lo representa con mucha solvencia, la primera morada, yo soy amigo de esa gente, conozco la seriedad. Sería faltar el respeto a toda la gente que suscribe, lo claro es que a vos te lo entregues. Pero por ahí ella conoce. Ah, tenés que esperar, además no, faltá mucho para el sorteo. No, no, ya la semana que viene ingresa en el primer sorteo. No. Y vos debés, mirá, tenés tan... ¿Tanto qué? ¿Tanto qué? Tanto, tanto de suerte, de suerte. Te lo vas a ganar siempre. Sí, pero yo no... ¿Pero cómo van a entregarte antes de que ganes el sorteo y encima un domingo hasta ahora? Porque, ¿a qué hora tenés que...? A la una y media me encuentro con la mina y yo me la quiero transar, ¿sabés? Váis corriendo ahora a que abra la primera hora y saquen un coche para vos. Bueno, pero lo tengo que solucionar, me quiero transar a la mina, me encuentro ahí en Libertador y... ¿te acordás? La estación de servicio que te llega a comer. Ay, me comió, se come bárbaro. Ay, se come fenómeno. Y me tengo que encontrar, me tengo que encontrar con la mina porque me la quiero transar y no sé qué hacer, no sé cómo irme, ¿entendés? Ya te lo dijimos antes, aprovechá que te quedaron 38 pesos con 25. Sí. Me salvaste y tomó un taxi. No, pero ¿qué tal? Escucháme. Pero ¿cómo va a ir en taxi? Pero por supuesto, qué grasa, qué son, grasa. ¿Cómo va a ir en taxi? Por Dios, no te das cuenta. No te preocupes, yo te lo resuelvo, yo te presto mi auto. ¿Vos tenés auto? Sí, claro. Pero pará, pará, pará. Tiene estereo tu auto, ¿no? ¿Cómo? Claro que tiene estereo. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Pero la mina te ofrece... Perdón, ¿cómo dijo? Perdón, la señorita. Perdón. La señorita te ofrece prestarte el auto, cosa que todavía no puedo creer. Mirá la cara de todos nosotros. Y le condicioná que aceptás que te preste el auto si tiene estereo, compa. Pero más va, escucháme, un auto sin estereo, para eso voy en bondi. Eso es una grasa, que voy a ir en el auto, que le cante yo. Un auto sin estereo no tiene nada que ver. Claro, es que mantenete como... ¿Vos sabés cerrar la boca? Sí. Sé cerrar la boca y sé cerrar bocas. Oíme una cosa. Entonces, de alguna manera hay que solucionarlo esto. Está bien, no te das problema, yo te presto mi auto, quédate tranquilísimo. Bueno, está bien. ¿Tenés ahí la llave? Sí, sí. Yo te doy la llave, acá lo tenés. Mirá, está. Saliendo 10 metros a la derecha, ¿es un BM plateado? ¿Un BM plateado? ¿Un BM? ¿Un BM? Qué bien se gana con la primera alborada. Pero a lo mejor tiene otros ingresos, la chica. No, se gana bien en vendiendo plata. Ahora, te digo una cosa. A lo mejor heredó. Ah, por ahí heredó. Claro. Bueno, les quiero preguntar. La primera vez que te vi a vos, la primera vez que te vi, no sé, me pareciste una guacha Greta. ¿Ah, sí? Sí, pero ahora que te conozco bien, es una guacha bien maluca vos, ¿eh? Ay, qué bien. Bueno, ¿usted se llama Greta? No. No, ¿qué crees? ¿Por qué le dices Greta? Ah, Greta. Greta es un nombre de mierda, Greta. ¿Cómo se va a llamar Greta? Una señorita tan linda se va a llamar Greta Gerardo. Una de las mujeres más lindas del cine, Greta Garbo. Greta Garbo. Bueno, bueno. Pero, ¿y qué le dices? A Greta. A Greta. ¿Y qué quiere decir guacha Greta? ¿Guacha Greta? Todo hay que explicarte eso. Sí, explícame, no sé qué. Pero Greta viene como lengua a la vinagreta. Es algo feo, algo agrio, limón, sofoso. No, 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 está todo bien. Y a partir de que te prestó el auto, ¿qué le dijiste? Que es una guacha bien maluca. Ah, eso tenés razón, ahí esa la agarré, porque ahí está loca para apretar un auto a él. No, qué loca, qué tiene que ver lo que está diciendo. ¿Qué tiene que decir maluca? Maluca, maluca, una guacha maluca es una mina copada. Ahí está. A usted le encantó que le pareció una guacha a Greta y que ahora es una guacha maluca. Es un elogio, me encantó. Bueno, pero, déjense ustedes. Escuchemos una cosa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces quedamos así. ¿A dónde te lo devuelvo, el auto? Bueno, déjamelo mañana en Casa Central, Rivadavia 2001, la tardecita. Quedate tranquilo. Alguien Rivadavia y Sarandí te lo dejó. Rivadavia es Acucho, no empecemos de nuevo. Otra vez, vos. Bueno, muchísimas gracias por el gesto, ¿eh? Bien, hasta luego. Perdón, esta guachita... Lo dije cariñosamente, guachita. Perdón, cariñosamente, ¿no me puede decir señorita, por ejemplo? Está bien, señorita. Lo que le iba a decir justamente es que como veo que se quedó sin su auto, si tiene a alguien que le acerque hasta su casa. No, gracias, prefiero tomar un taxi. Buenas noches. Qué guachagreta, ¿eh? Para participar en el juego de las marcas de Polémica en el Bar con Garbarino, retire su cupón y la sucursal es Garbarino y depósitelo en la urna o envíguelo por correo argentino a... Garbarino, Polémica en el Bar. Casilla de correo 767, correo central 1000. Se despide La Furia. Sí, última semana de un gran éxito del cine argentino. 950.000 personas siguen recomendando La Furia en su despedida. ¡Guarda! ¡Guarda! Lograste que la gente te reconozca, que la gente ya diga, bueno... Ahí va a callar. Está bien, ahí va a callar. ¿Cómo se queda un pato cuando un elefante se para en una pata? ¿Un pato cuando un elefante se para en una pata? No sé. Se queda vivo. ¡El show de video match! Con las sorpresas para los famosos y toda la locura del vicio que tenemos todos los argentinos. Marcelo Tinelli y el show de video match. Es de lunes a las 9 de la noche por TNF. Es hora de tomarse unas vacaciones de película. En Mar del Plata, Torres de Manantiales lo espera con un super programa. Con entretenimientos y actividades para grandes y chicos. Torres de Manantiales. 372-9260. Lo esperamos. ¡Vacaciones en TNF! Un chico, una horca y la más bella amistad. Dos seres unidos por el amor a la libertad. Tú también necesitas a tu familia. Ojalá que la encuentres un día. Te amo, Willy. ¡A ti! ¡Es tu familia! Acabo de ver a la familia de Willy. Quiero reunirlos. Te quiero mucho, amigo. Y te tengo fe. Debes hacerlo. Debes ser libre. Liberen a Willy. Una historia especial para empezar a vivir con todos las vacaciones de invierno. Liberen a Willy. Este domingo a las 10 de la noche. Por Silenfe. ¿Cómo anda? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Cómo anda? ¿Qué hacé? ¿Cómo anda? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Cómo anda? Hacelo como quieras. Pero hoy, saludá a tus amigos. Pasemos el día del amigo juntos. Víctor Hugo está en competencia. Sienta Continental. Gente de Radio. Es una mujer de la noche. Vive en un mundo marcado por el sexo y la droga. Conoce a demasiadas personas. Sabe demasiados secretos. Ya es muy tarde para intentar dejar el juego. Quiero que sepas que hay alguien que te está mirando siempre. María Socas. Hugo Arana. Lito Cruz. Una semana con Mónica. Libre de un cuento de Mario Benedetti. Un nuevo especial auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Dirigido por José María Paula Antonio. Una semana con Mónica. Este miércoles a las 10 de la noche. Por Telefe. Alto Palermo y Alto Avellaneda presentan... ...a Enrique Iglesias. Sábado 4 de octubre, Tadio River. Enrique Iglesias presenta... ...Vivir en Concierto. Venía Alto Palermo y Alto Avellaneda. En Alto Bank te damos hasta el 20% de tu compra en alto pesos. Que valen como efectivo. Porque los altos siempre te dan más. De chiquilita y miraba de afuera... Buenas noches. Hola Giselle. Caramba. Ay que alegría. Que lindo le queda ese color. Muchas gracias. Le faltan las letras amarillas. ¿Qué tal le fue con el viaje? Muy bien. Muy bien. Bueno. Supongo que habrá conseguido lo que le pedí. No. No pude preparar el personaje que me pidió para el martes. ¿Pero cómo que no pudo? Busqué en 10 librerías y está agotado. ¿Qué le ve? ¿Encargarte para el martes? La mujer suela, respetuosa. Sí. Aprovechando. Aprovechando que aquí el tonto el otro día... ...hizo mención de Jean Paul Sartre. No, aprovechando, aprovechándome a mí que te dije quién era Sartre, seguramente... Ahora... ...al diccionario buscó Sartre, Sartre, Sartre. Uy, filósofo existencialista, qué sé yo, y se vino a hacer el... Vos sabés que la cuota de audacia tuya no tiene límites. ¿Por qué? Si yo no lo dije... Al maestro Javier Portales... Tenés rullo acá. Sí. Al maestro Javier Portales... Sí. Sugerís que tuvo que ir a un diccionario porque vos invocaste el nombre Jean Paul Sartre. No, no lo invoqué. ¿No lo invoqué? Sí. ¿Y? Cosa que nos asombró. Filósofo existencialista, o no la dije. Ya lo sabemos que nos asombró. Pero no nos asombró, los dejó a todos. Pero vamos a... Justamente, perdóname. Los dejó patitiesos. No entendían nada. El maestro tiene la hidalguía. Y te está lagando el oído de decir que gracias a que vos invocaste se le ocurrió pedir una de las obras de Sartre para el plan de estudio que aplica con la... Sí, no sabía nada. Te agradezco, Gerardo, tus magníficas palabras. Merecidas. No, te agradezco. Estoy esperando por dónde va a venir el palo. Feliz día de la mañana. Normalmente. Bueno, Jean Paul Sartre. A ver, vayamos a datos de Jean Paul Sartre. Vayamos a datos, jale y vamos. Te voy a tirar un vaso de agua. Bueno, bien. Apuntá bien, por favor. Eso es de otro programa. Va. A mí nunca me gustó copiar programas. Tenés razón. Tenés razón. Esto es de ese programa de... Sí. Fecha de nacimiento... Bajó con otro punto, Rey. Sí, sí. Jean Paul Sartre. Fecha de nacimiento es... Año, año. Año. ¿Año? Año, año. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Tiene relevancia lo que estoy diciendo? Sí, bueno, pero estamos... ¿Tiene relevancia lo que Carlos en el tiempo o en el espacio? Porque hay obras que vos... O pintura, por ejemplo, vos decís, ¿cómo va a pintar esto? No. Si se pintó en el 200 después de Cristo, en el 1000, en el 1500, depende... Todo tiene su importancia con la época. Y lo mismo pasa con el teatro. Pero yo no dije que era filósofo existencialista. ¿Sabías? Sí, con eso va a estar todo. No, y bueno, y ya... Pero vos, vos te hiciste el patrón de Jean Paul Sartre. Claro. Te pregunto una cosa elemental. Claro. Más o menos, ¿podés equivocarte en algún año? A ver. Más o menos, aproximadamente. A ver, siglo XIX. ¿Cómo siglo XIX? No. Siglo XIX. 1905. Bueno, siglo XIX, dije. Qué burro. Sí, te dije, no me escuchas. 1900, 1900, siglo XIX. Siglo XX. Cambalache, problemático y febril. Joder, Dios. El que nos llora, no mama. Y el que nos apana es un hit. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, échate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que laburará. Noche y día como un güey. Que el que vive de las minas. Que el que mata, que el que cura. O está fuera de la ley. ¡Pum! ¿Qué carajo tiene que ver con... Vamos a ver, ¿qué tiene que ver? No, es una linda cancionata. Es hermosa. Bueno, es un lindo tema. Esta es vieja, ustedes la conocen. Bueno, 1905, murió... Estamos en el siglo XX. Te voy a aclarar varias cosas para vos. Porque me parece que estás desubicado en todo. Es el siglo XX. Estás en la ciudad de Buenos Aires. República Argentina, continente sudamericano. Obelisco, está el obelisco. Está el obelisco, acá. Y es Stavinsky. Está... ¿Cómo? Stavinsky. Estavinsky. Los dos dijeron Stavinsky. ¿Estavinsky? Stavinsky era un músico, Stavinsky. Y Stavinsky era un famoso... No sabe, mira, está buscando, está buscando. No sabe. Vamos a hablar. Vamos a hablar. No me pasa de buscar ahí adentro también. Venga, venga. No, basta, basta. Venga, basta. Bien, 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 bien. Tranquilo. Permiso. Somos dos personas. Mírame, mírame, mírame. Sabemos, sí. Está bien. Y callate porque no tenés algo. Javier, no te oces el muchacho. Y te digo más, antes te puse el pecho para defenderte y me arrepiento de haberte defendido. Bueno, continuamos. Stavinsky era un estafador, Stavinsky, Gorela y el compositor de Pájaro del Fuego, por ejemplo. Está bien. Nació en 1905, murió en 1980. En 1964, rechazó el premio. No te quieras. La semana pasada no dijiste nada, te fuiste a buscar un libro. Si no me dejaste, sí. Ahora este domingo lo mataste. Porque hablás para más todo el tiempo. ¿Y si vos? ¿Qué venís ahora? Ya pasó azarte, ya pasó, no sé, ya dijimos buenos a días. Bueno, claro, claro, claro. Bueno. ¿Qué era? La mujer suena arrepentosa. La mujer suena arrepentosa. Le hace papel de bici. Y claro, le da la prostituta. Pero fíjate vos con esto que decís, qué cosa notable, ¿no? ¿Qué sucede con esta obra? Hay una pacatería, no sé qué es lo que provoca esto, que todas las traducciones, pero no solamente las que se han hecho en Argentina, en toda Hispanoamérica, y aún traducciones hechas en España, todos coinciden en llamar a la obra La Mujerzuela Respetuosa. Y el original es La Putain Respetueuse. Sí, sí. La Putain Respetueuse. ¿Cómo dijo? La Putain es una prostituta. Sí. En realidad, la traducción literal, me cuesta decirlo. No, se lo digo yo. La Putain Respetuosa. Ah, no, no. Lo único que faltaba, yo de Putain no hago esto. ¿Pero por qué no? Giselle, querida. Giselle, no. No. Si querés ser actriz, tenés que encarar cualquier persona. Pero, además... ¿Podés ser de novicia, de Putain? Puta, de... No. ¿Cómo va a ser la chica? ¿Te parece a vos? Está muy bien. Yo de Putain no, Palacio. Yo eso sí que no, ¿eh? Me gusta la guita y todo, pero de Putain no. No. No, por elito de Dios. Te quiero decir que si sos actor, tenés que encarar el papel que te toque. Y al contrario, y usted, de los contemporáneos, son hermosos papeles. Es un hermoso papel. Lizzie, un personaje hermoso. La Putain. Sí, además, perdóneme, usted cuenta con el Fisic du Rol. ¿Qué quiere decir? Fisic du Rol, su físico. Ah, pues está bien. Porque esta es una prostituta, pero no una prostituta. Oh, me convencí. Bueno, como si se llama... Qué fácil la convencí. La Putain, la Putain, hacelo. Termina de canchera. Bueno, ahora el problema es que no tiene el texto. Si no consiguió el libro. No tiene el texto. ¿Y cuál es el problema? ¿Que no encontró el texto? Sí, yo lo tengo. ¿Cómo no lo voy a tener yo? Yo tengo todo lo de Sartre. ¿Me lo petaría? Por supuesto. Pero te voy a decir, lo tengo en el idioma original. ¿Cómo lo tenés en el idioma original? ¿Vos hablas francés? No, una palabra. ¿Y para qué compraste? ¿Para hacer pinta? ¿Compraste la Putain, la Putain, la Putain en francés en francés? No, yo no lo compré. Me lo regalaron, la sobra completa de Sartre, en francés. Entonces, como es, usted habla francés. Sí, sí, voy a hablar muy bien. ¿Eh? Yo hablo muy bien. ¿Tú a tu par? ¿Puedes hablar francés? ¿Puedes llevarle también? Bueno. Dime, dime algo en francés. ¿Algo en francés? No, no repite nada. Yo digo. Dime algo. ¿Te puedo responder? ¿Te has dicho que tú es francés? Dime algo. ¿Algo en francés? Ah, ¿no vieron esto? Bárbaro. Este, yo le digo... Yo lo oí, yo lo oí. Mira, me decís, me decís tú, Eiffel, y ahí sí que te pido. No, tú, Eiffel, no. Tú, Eiffel. No, te puedo decir. No, Jacques, no. Jacques Martineau, pianista. Él es surreal, simpático. Sampatic. Es justo al revés. Sampatic. Sampatic. Después, sí, para... La tete. No, la tete no es, ahí es acá. Ah, bueno, todos la tenemos acá, la tete. ¿Me presta el libro? Sí, vas a la casa, León. Sí, pero primero tenemos que pasar por el bingo caballito. ¿Me vas a acompañar? Sí, cómo no. Porque vos me vas a traer suerte, porque voy por el esquite, ¿viste? Ah, bueno. Vos sabés que en el bingo caballito se están haciendo por hora dos sorteos de 100.000 dólares cada uno que se suman al pozo acumulado. ¡Hala! ¿Dos por hora? Dos por hora. ¿100.000 más el pozo? 100.000 más el pozo acumulado. ¿Y 35 bolillas acumuladas? No, hasta la bolilla 38 tenés chance. No sabés la que me pasó el otro día. Bolilla 39 sacó el bingo. Si la hubiera sacado antes me ganaba 100.000 y más 23.000 dólares que eran del pozo acumulado me ganaba 123 lucas. No, pero la voy a sacar, la voy a sacar. Bueno, saludá que nos vamos. Adiós, señores. Adiós. ¿Bingo caballito? Si alguien quiere ir. Ya no, para mí. ¿Cómo para vos? Ah, sí, sí me lo voy a traer suerte. Vamos a media, ¿qué? Bien sur. ¿Qué angurro? No, bien sur. Hasta luego. Si es bingo caballito, no es bien sur, ¿eh? Es bien sur. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, muchachos? Sientense que pido una vueltita a café y ya estamos charlando. Bueno. Eh, eh. Ah, y una ley. Para participar con Teleclic en el juego de las marcas de Polémica en el Bar, recorte el cupón de la revista Teleclic y envíelo por correo argentino a Teleclic Polémica en el Bar. Casillas de correo 11, correo central 1000. ¿Eh, chiquili? Siga tomando Redoxon. Usted está hecho un avión. Redoxon mantiene las defensas altas todo el año. Tome Redoxon. Es un consejo roche. Ocho, nueve y hasta diez de cada diez argentinos mueren de embole. Emoción, diversión, acción. Show Center. Pónete en ON. Dale, por favor, te pido contarles, Andaluz. Ay, no, qué horror. Me da mucha vergüenza. Para mí es una alegría tenerlos aquí a todos, en reunidos. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¡Basta! ¡Basta de hipocresías! Algún día sabrás... Rafa, con la dirección de Alejandro Dorías. Este martes, a las diez de la noche, por Té, les ve. Amándote, amándote. ¿Era nuestra? Sí, se la regalaron a Chiqui. No, se la regalaron, no. La perderé que pagarla, ¿eh? ¿A qué encima eso? Chiqui siempre tiene alguna excusa para sacarle plata. Mi cuñado, con Ricardo Darín y Luis Brantone. Este lunes, a la una de la tarde, por Tickly Pee. Alto Palermo y Alto Avellaneda presentan... A Enrique Iglesias. Sábado 4 de octubre, Tadio River. Enrique Iglesias presenta... Vivir en Concierto. Venía Alto Palermo y Alto Avellaneda. En Alto Bank, te damos hasta el 20% de tu compra en alto pesos. Que valen como efectivo, porque los altos siempre te dan más. Loco, ¿cuánto falta para que bajes, Georgina? Acá estoy. ¿Y qué les parece? Vos estás loca, ¿cómo te vas a cortar la pollera así? Te ve Carmen y te mata. No se preocupen, chica. Carmen ni se va a dar cuenta. Yo le puse un elástico para subirla y bajarla cuando yo quiera. Georgina, ¿a mí me parece? ¿O vos te pusiste una pollera de las nenas más chicas? Estoy enamorada de todo. Georgina no tuvo suerte con la minifalda. Chiquititas, este lunes a las 6 de la tarde, por Tickly Pee. ¿Cuál me gusta más? El chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. Aquí les traigo licor Leggy, gentileza de la casa. Bueno, muy bien, ¿eh? Y la vuelta y sirva, ¿eh? Muy amable, muy amable. Para acompañar al licor Leggy. O con Leggy para acompañar. Y aquí está la otra vueltita de Café a la Virginia. Devolución de bandeja, por favor. No, la bandeja no la tenemos que devolucionar, tiene que llevar usted. Bueno, te muero más melá, y si no... Ah, sí, sáquela, ya, de una vez. Qué oportunidad perdí Argentina, ¿eh? Deja pavada, ¿por qué dice esa pavada? Argentina realizó un entrenamiento frente a Venezuela... Perdóname que me lo interrumpe. Perdóname. Lo del colectivo que te conté no es para que ahora lo aprendas y lo apliques con él. Tanto domingo, así que... Seguí con el codo con codo. Pero los otros domingos no decían nada. Qué atrevido, qué atrevido, Dios mío. Argentina realizó un entrenamiento frente a Venezuela. Y no goleó Cherky, ¿sabe por qué? Porque jugó con 10 jugadores. Si no terminaba 5 a 0 este partido. ¿Por qué? El Piojo López es un verdadero desastre, Gerardo. No sabe arrebatar una jugada. Lo único que tiene es velocidad. Por eso el Valencia lo quiere devolver. Lo quiere transferir a otro equipo. Más claro es Chereagua. Parece que sería injusto. ¿Por qué? Que toda la carga crítica recaiga sobre el Piojo López. Disculpenme. Pero es maravilloso. Ustedes dos son dos... ¿Cómo es? ¿Agretas? ¿Agretas? Son dos agretas. Decirlo un poco mejor. Los muchachos argentinos vienen de golear a Venezuela en el Monumental. De ganarles dos a cero. ¡Oh! Yo los tengo como héroes. Son héroes. Y ustedes vienen a criticarlos. Gerardo, le ganaron a un equipo que en eliminatoria jugó 49 partidos, de los cuales perdió 41. Y hoy llegó al gol 153 en contra. No lo podemos considerar seriamente un rival. Por eso le digo un entrenamiento. Ahora, Pasarela gritó el primer gol como si fuera la final frente a Fans. Sí, sí, sí. En el parque de los príncipes. Lo gritó. Ahora, me parece injusto que usted le agarre con el Piojo López. ¿Por qué me le parece injusto? Porque Piojo López participó más que Crespo en el funcionamiento del equipo. Pero no se va a rematar. Es para eso vamos a... Bueno, dígame. ¿Quién fue la figura? Una atleta que 100 metros a 9 segundos y es mejor que el peor es el peor es el peor es el peor. Bueno, dígame quién fue la figura del equipo argentino. Sanetti. Silbo a la duda si ganó algo del primer tiempo. ¿Qué pasa con... Los últimos 30... Estoy contestando. ¿Qué pasa con un equipo cuando la figura es un lateral? No fue lateral. Fue en el medio campo. ¿Qué pasa cuando es un lateral volante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la mejor figura es un lateral volante? ¿Por qué el medio campo... Se comió la cancha, Sanetti. Se comió la cancha. Y ha dado el mejor partido desde que está la selección argentina. Estamos hablando de un equipo que puede prescindir de Batistuta, que puede prescindir de Canilla, que puede prescindir de Balbo, que puede prescindir de Maradona. Por pasarela. Que junta una... Por pasarela. Que junta dos puntas de millones de dólares y decimos que la figura fue un lateral volante y usted me dice que tiene que ser. ¿Quién pretende que sea? ¿Quién se puso el equipo en el hombro? Pero Verón en los últimos 30 minutos del partido también jugó muy bien. Verón. ¿Quién más? Y después prácticamente... No lo digas porque está por llegar a Paname. No, no, no. Después enteró esa trapa, pasó totalmente esa pasión. Le faltó un poquito de fuerza a Verón en el segundo tiempo. Epa. Tuvo un mano a mano con el arquero y remató. Yo voy a ser cáustico. Ustedes están buscando la figura de la cancha. Estamos buscando una figura. Para mí hubo 11 figuras en la cancha. El equipo venezolano. Porque salir 2 a 0 nada más contra Argentina en el monumental de River. ¿Qué es? Sí. Es que me dijo a ver. Todos los periodistas decían hoy... Todos los periodistas decían hoy que iba a ser una goleada. Ocho a 0. El equipo argentino es una golea porque juega mal. El equipo deportivo de esta circulación... Juega mal. Cambia en la lógica eso. No fuera a jugar. En la lógica. El equipo argentino juega mal. Loro era una brillante oportunidad para tocar, para jugar, para encontrarse, para buscar un amigo, tocar corto. Pero pasa que hay que ver jugadores que conjueguen el mismo verbo futbolístico. Y Argentina no los tiene. Argentina es un equipo trabado totalmente. En el fondo, bárbaro. En el medio campo, Sané. Y los tres del fondo no estarían barro contra un solo atacante venezolano. No, no atacaron nunca. No atacaron nunca. Y un penal que el referido cobró ahí a favor de Venezuela. Pero dejémoslo eso. No importa el resultado. No importa que nos hayamos goleado. La pregunta es... ¿Cómo jugó Argentina? Regular. Nada más que simplemente regular. El primer tiempo la tocó, como dice usted, bastante bien. El segundo tiempo, cuando el partido estaba ganado 2 a 0, como siempre sucede, se dejaron estar. Pero acá hay una cosa que nadie dijo. No hay pasarés inadmisibles. ¿Cómo lo van a decir si terminó hace media hora el partido? No pasarés inadmisibles. Lo van a decir, lo salió en los diarios, lo salió en los programas, lo salió en el deportivo. ¿Quién lo va a decir? Usted es el primero que lo tiene que decir. Por eso se lo digo. Bueno, hoy día no pone al chico Biagini en el banco de suplente. Y a Cristian Cantillo no lo pone. Biagini no puede jugar bajo ningún concepto de la selección mayor. Mayor. ¿Biagini no puede jugar en la selección mayor? No, para nada. Pero para nada, Biagini. ¿Por qué? Porque no tiene condiciones en este momento. Es un chico que tiene un gran futuro. Pero para mí, en Atlético de Madrid ya lo dio. ¿Y el Piojo? Bueno, el Piojo no puede jugar a nada. No, no diga eso. Estamos hablando de momento. Al contrario, no era una oportunidad. Para Cristian Castillo. Exacto. Para que pasara la vea a Cristian Castillo y a Biagini. Sí, y un Riquelme de repente. Claro. Era una brillante oportunidad, pero no. Estamos con tensión. Estamos dramatizando. El partido frente a Venezuela aparece. El partido frente a Inglaterra en Wembley. Y todo eso. Pero a eso voy otra vez. Y otra vez les pido a ustedes, que son los que saben. Ya estamos a menos de un año del Mundial. Ya estamos cabezando la zona. Vamos a salir primero seguramente la zona y todo. Y en el Mundial, ¿qué hacemos? ¿Así? ¿Con este equipo? Así. ¿No volvemos la primera ronda? ¿No volvemos? ¿No volvemos la primera ronda? Esa es la primera ronda. ¿No volvemos? Así el diagnóstico es muy reservado. Argentina ya está. Paraguay ya está. Yo deseo que termine. Que le vaya bien. Que termine el Mundial y pasarela a nosotros los haga así, pero... Correcto. Pasarela después del Mundial ya arregló con el Inter, ¿no? A eso lo sabrá usted. Sí, yo lo mentirá. Bueno, ¿por qué no se lo dijo? No, a mí no me lo dijo. Para después del Mundial. A la loca para el Inter del Mundial. Para después del Mundial. Para después del Mundial. Hay que aguantarlo en el Mundial. ¿Alguien el Inter no tendrá una emergencia alguna? No. Lo importante es que jugamos mal, Nimo. ¿Por qué no podemos jugar de otra forma? Jugamos mal, jugamos... No podemos jugar de otra forma, querido. No tenemos un líder. Vio que la gente gritaba Maradona y después gritaba Ortega. Y entró Ortega. Y lo hizo jugar de delantero Ortega. Y después lo puso a Berti. Y estamos dentro de un clima de tensión. Y dentro de un... Ará, qué malo divertido. Qué mala memoria que tiene. ¿Yo? Muy mala. A ver. Guarda, guarda que vino. Vino de Cancelería. Claro, ¿sabe por qué? Porque dijo... Y usted también. Usted también. Usted dijo, este era un partido ideal. Para poner a Beagiri. Para poner a Castillo. ¿De entrada? Perdóneme, ¿de entrada? Antes del entorno. Yo no tiempo, ¿por qué? Entre los once. No, no cambia. No, porque después de la experiencia que estuvo con Estados Unidos, el señor Pasarena, que puso a todos los suplentes y los ganaron, no quiero que se arriesgue una vez más, ¿eh? No se va a arriesgar. Con Estados Unidos, puso a los suplentes y nos ganaron. Pero eran dos. Y nos ganaron categóricamente. Pero señor, ¿cómo hizo usted? Usted. Usted. ¿No dijo al de comenzar este ágape que era un entrenamiento? Exactamente. Y me le hicieron un entrenamiento. Pero lo que dijo que tiene pasarela, se va a arriesgar. Se va a arriesgar. ¿Usted conoce el equipo peor que el equipo venezolano? No, no, peor no. Che, que bien jugó Pedro. ¡Bárbaro, no! ¡Bárbaro, no! ¡Bárbaro, no! Fue un hijo que mostró felicidad en la casa. Pero no... Y los remates finales lo encontré un poco débil, a ver. Ahora se recupera. ¿Es la hora del concurso? Sí. Voy a conducir el concurso. Fenómeno. Solo. No sé si me explico. Solo. 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 Ya vuelvo, muchachos, ¿eh? Enseguida estoy. Sí, cómo va. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Escúchame, ¿qué vas a querer comer? Mirá que más tarde se hago con... No, con ese no. Tampoco. Ese ya fue. Mirá que vivo. ¿Te diste cuenta? Te ganaste un rico pedazo de carne. Arroz con pollo. Si él te entiende tanto, ¿cómo no le vas a dar el nuevo doggy 100% natural? Es todo lo que necesita para estar fuerte y sano. Nuevo doggy 100% natural. Tan natural como que se quieran tanto. ¿Cómo estoy? No seas guarango, ¿querés? Vacaciones en TNF. Liberen a Willy. Una historia especial para empezar a vivir con todo las vacaciones de infierno. Liberen a Willy. Este domingo a las 10 de la noche por TNF. Shakira está en FM Heat. El poder de la música. Antes. No, no gracias. ¿Cuántos años te crees que tengo? Sé que es buena, pero paso. Llegó. Due. Tiene hierbas. Tiene jugo. Hace bien y es refrescante. Due. Vos también vas a cambiar. Es natural. Me gusta. Y te lo tengo que reconocer. Estaba equivocada. Yo fui el primero que dijo que las hierbas son lo mejor que hay. ¿O no? Due. Doblemente bueno. Hierbas. Más jugo. ¿En horóscopo chino qué animal sos? Dragón. Dragón. El burro sos vos. ¡No! Por no decir el gato para no ofender, ¿no? Para no ofender al gato. Para no ofender al gato. Si te agarro, te parro, te noche. Te agarro. No sos boludo, querido. Somos argentinas. Para que más, exactamente, mie, comé, Dolores y Marina. Para que sea amiga mía, otra vez, viejo. El show de video más. Con las sorpresas para los famosos y toda la locura del vicio que tenemos todos los argentinos. Marcelo Tinelli y el show de video más. Este lunes a las 9 de la noche por TLC. Tita y Rodesia presentan... Un éxito impresionante. Chiquititas. Sí, chino total. Para aplaudir de pie. Un espectáculo conmovedor. Chiquititas. El gran éxito de las vacaciones en el Teatro Gran Rex. Entradas en venta en el Teatro Gran Rex. En todos los Musimundo. O llamando a Ticketek. Al 323, 7200. Para participar en el juego de las marcas de polémica en el bar con la primera alborada. Retire sus cupones en las sucursales de la primera alborada. Y depósítenlo en la urna o envíelo a... La primera alborada polémica en el bar. Casilla de Correo 767, Correo Central 1000. Vamos a comenzar hoy, antes de ir al concurso del millón, está como le dije recién en la pausa, el director, con el sorteo de... El plan puntualidad de la primera alborada. Sorteo mensual. Para la atención, está fiscalizado por nuestra escribana de toda la vida, Mariana Di Próspero. Y el cupón ganador, por pagar sus cuotas de los planes de la primera alborada, con puntualidad, se gana un automóvil cero kilómetros. La cantidad es impresionante porque fíjense que son papelitos, eh, papelitos. Este no, no sé de quién es. Mire, mire lo que es esto. Saque uno. Ahí está, ¿eh? Sorteo. Saca uno la escribana. Ahí está. Jaime de la Reja. Jaime Amadeo. Sobra de la Reja, provincia de Buenos Aires, por pagar puntualmente sus cuotas. Ya ganó un automóvil cero kilómetros. Y atención, esto no opta para que gane sus cero kilómetros en los sorteos venideros. Así recompensa la primera alborada a los puntuales. Gracias, Mariana. Hasta bien. Y ahora sí, vamos por el millón. Vamos por el millón ya. Chicas, mezclen, 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 mezclen. Chao, montoncitos, cada una vengan rapidito para acá, vamos. Vamos, chicas, vamos, vamos. A partir de ahora, todo esto lo controla el escribano Carlos Martín Valiante. Escribano Valiante, ¿alguna vez levantó un acta de un asesinato en cámara? ¿Qué haces? Acá te dije que lo voy a hacer solo. Es un hecho, Gerardo. ¿Es un hecho qué? Ya estamos. La gente me reclama, el público. Me dicen, qué bien el sorteo, qué vos, cómo emitís. Y yo no por me despreciarte a vos, vos lo haces muy bien. Sí, cómo emitís. Y juntos nos vamos para arriba. Juntos. Vale, vamos. A vos tenés que te abrazar con Mateico o no te va a encarar. No. ¿Cómo vas? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece? Yo no soy, no soy un tipo vengativo. Ni rencoroso. No, no, no se te ve, no pareces por lo menos. Pero, cuando me vengo, no sabés cómo me vengo. Acá está, ¿eh? Vamos por un millón. A ver, María Celia. De Espeleta, vamos a ver. Ah, Correo Argentino. Ya ganaste mil pesos, eh, María Celia. Eso no aplaude, hay que aplaudir todo. María Celia, mil pesos. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿y por qué no te vas ahí detrás de cámara y aplaudir? No, no, no. Que la sufre no, no. Que sale bárbaro. Estamos bien así, dale. A ver. De la revista Teleclic. Teleclic, qué revista esa. Teleclic, la revista El Espectáculo. Esa revista se la banca. Teleclic se la banca. Hablos gajes, no vas a salir nunca. Sí. No, venía trabajando. Nunca vas a salir a esta teleclic. Vamos a Teleclic. Únicamente puede salir, se lo sacan a bateico y vos de trance. María Celia Peredo de Morra se anotó a través de los cupones de Teleclic. ¿Cómo lo dijiste? Callate la boca. Estoy llamando, María Celia. ¡Peredo de Morra! No, apretaste el cuchuflito, apretaste bien. Sí, apreté bien, acá está. Ah, no, se... ¿Te vuelve a Gerardo? ¡Eh! Bien, ya estamos con la Celia. ¿Qué querés hacer algo útil? Dale. Agarrá esto, que acá le está para la visual, llévalo, lo ocupó en el... ¿Para dónde le llevo esto? Agarrá por allá. ¡Hola, Celia! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Me llegó? Agarrá para allá. Bien, todo bien. ¿Ves la puerta que está ahí al fondo del estudio? Sí. No, para el ese lado, no. ¿Un pasillo largo? No lo eche, no lo eche. No, no lo eche. No lo eche. Vamos, Celia, vamos a hacer el concurso. Primero sacá esto de acá. Sí, ¿a dónde crees que lo lleve? Lleva allá, llévalo. ¿Pero en serio? Sí. Por lo menos algún día sea algo útil en televisión. ¡Pobrecita! ¡Pobre pibe, ¿no? ¿Qué tal tienda es? Ojalá te gané el semilloso. Bueno. Ya está, María Celia se llama. María Celia se llama. Tenés que elegir, María Celia, tenés todo lo... Tenés que... Bueno, tenés lo distinto... No me empuje, flaco. Ah, bien. María Celia está esperando. Tenés que elegir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6 y meter... Tenés que sacar... ¡Telecar! El orden. El orden. Ah, el orden. El orden es primordial. Telecar. Estilo, belleza e inteligencia, virota. Garbarino, garantía de confianza. ¡Tele clic! La alborada y Telefe, juntos. Y tenés que sacar Telecar. Vamos a bajar un poco. Sí. Tenés que sacar Telecar. Bueno, el 4. El 4. Vamos, chicas, rapidito, el 4. Mal. Mal por Mirón. Vos querías que lo hiciera él. Conmigo seguro que sacabas el de la telecar. Sí, que con este sacan... Bueno, sacaste el de la primera alborada. Bueno. No hice nada yo. Sí, esto. Bueno, vamos a tener la ayudita. Sí. A veces también pongo. No, bueno. No, no. No, no. No, vamos a la ayudita. ¿Puedes elegir la alborada, Telefe, Teleclic, Estilo y Minolta, Telecar y Garbarino? Estilo. Estilo y Minolta. ¿Vos lo hacés? Vale, yo te miro. Es producto, los productos estilo. Claro. ¿Y dónde lo vas a poner? Ahí me lo pongo. ¿En Teleclic? ¿Eh? ¿En Teleclic puede ser? En Teleclic. Como no, sí. Sí, perfecto. Buena combinación. Teleclic con Estilo y Minolta. Claro, porque es justo. Fíjate, Teleclic tiene fotos. Este saca la camarita de los ojos rojos, ¿no? Hay que asociar. Bueno, y ahora tenés que sacar el tres, el uno, el dos, el tres. Decía algo vos también. Ayudame, ayúdame algo. Sí, el cinco o el seis. ¿Dónde está el Estilo Minolta? Bueno, si lo vas a hacer mal. Pero desganado no, los dos con ganas. María Célia, ¿dónde está el Estilo Minolta? Uno, dos, tres, cinco, seis. En el dos. En el dos. Vamos, vamos por el dos. Feliz cumpleaños, gracias por la invitación. No, sí, sí, sigamos con esto. No lo interrumpas. Ah, la gran... Pero ya que salió Garbarino, es una buena oportunidad para que vayas por cualquiera de los superiores de Garbarino. Porque vos sabés que se empieza a pagar 90 días después de que vos te entregaron lo que vos quieras con todas las garantías, ¿eh? Es el show del fax, por ejemplo, esta semana. Show del fax. Show del fax. El fax. El fax. 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 Seguí atendiendo, María Célia. Uno, tres, cinco, seis. Y tenés que sacar... Ah, la pucha. Ahora tendrías que sacar... Y no, tendría que tapar... ¿Qué mierda tendría que hacer? Ahora le conviene, para recuperar todas sus chances, sacar o el de Telecar o el de Estilo Minolta. Ah, este la sabe. No, el de Estilo Minolta no, porque todavía tiene una chance doble. Es verdad. Lo ideal sería encontrar ahora el de Telecar. El de Telecar. De esto lo hago yo solito, te voy a ayudar a que hagas el de Telecar. Bueno, bueno, rápido. ¿Dónde están? El uno, tres, cinco, seis. El uno. En el uno. En el uno, vamos. Lo llegás a sacar y... Pero no es del todo malo. No es del todo malo porque tenés la doble chance. Ahora sí, Teleclic. ¿Dónde está el de Teleclic? En el tres. Es fácil, es una chance. El tres por un automóvil, cero kilómetros. Muestren el automóvil, córranse, chicas. Así se inspira. Ahí está. Mirá qué belleza. Te está esperando. Perdón. Aclaro que lo de belleza lo dije con el automóvil. Bien. ¿Dónde está? Por favor, ¿dónde está el de Teleclic? En el cinco. En el cinco. En el cinco, va. Dale, pero este déjame, este déjame. Ah, el de Teleclic lo va a abrero, ¿eh? Telefín. Sí, te va a ir muy bien cuando acá... Telefín. Te van a arreglar contratos seguros, Telefín. Toma. ¿Y ahora qué hacemos, flaco? Sonamos. Sonamos, ¿no? Uy, sonamos. ¿Puedo ver? ¿Viste María Celia? Vos querías que lo hiciera él. María Celia, esperá. Yo no tuve la culpa. No me voy a quedar mal con María Celia. Dejame a mí, tranquilo. Muéstrame los dos cartones porque tenemos que mostrar que está todo. Pero me hacés quedar mal con María Celia y María Celia es mi amiga. Sí. Y mirá que... Y vos también, sacaste y no sacaste. Acá estaba el de Teleclic. Y acá está el de Telecar, ¿eh? Estaba todo, María Celia. Sí. De todas maneras, sabés que ganaste. Los mil pesos del Correo Argentino ya son tuyos. Pero además, pero además, los tres primeros oficiantes te regalan sus lotes especiales para estos casos. Entonces, anotá bien lo que acumulaste aparte de los mil pesos, ¿eh? Sí. De parte de la Alborada, un cuarto kilo de oro, María Celia. ¡Opa! De parte de Garbarino, nada menos que el superlote Philips, una de las grandes marcas de Garbarino. Ganaste el televisor, más la videograbadora, más el mini sistema Philips, todos juntos. ¿De acuerdo? ¡Qué hermoso! Quiero recordarles a todos que el televisor Philips de 20 pulgadas, multinorme y todos los chiches, el Garbarino 18 costa 30, 50 y empieza a pagar dentro de 90 días. Y ojo, que a vos te gustaba estilo y Minolta. Ganaste la cámara que saca los ojos como tiene que salir. Y además... Oye, si hay una persona que tiene ojos rojos, ¿qué saca? Si la persona tiene los ojos rojos, te los saca rojos, únicamente en ese caso. Porque Minolta refleja en lo que ve. Exacto. Y te llevas de la más gigantesca línea de pequeños electrodomésticos, todos. Así que mal del todo no te fue, considerando que lo elegiste a este para que te ayudara. No, 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 no. ¡Bien, María Celia! ¡Chau, María Celia! Muchas gracias. Te pidió el amigo. ¡Chau, chau! Y son las 10, no tengo más tiempo. Bueno, pero tenemos acumulado, ¿eh? En algún día hacemos un desparramo y sorteamos 3, 4, lo que haga falta. Usted va a tener su chance... Te quiero un montón. A ustedes también, chicos. Usted va a tener su chance de ganar un millón. Largando, larguía. Pero si estamos, larguía. Chau, nos vemos la semana que viene. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite Telefe. LS 84 TV, canal 11, República Argentina. LS 84 TV, canal 11, República Argentina.